No 10 segundos Esto acaba ya Oh, he echado He echado un helicóptero ahí Muy buenas chavales, que tal estáis Espero que estéis de lujo Y hoy tenemos otro vídeo intentando o haciendo las 100 bajas en Sigmund Eso os lo dejo en misterio para que lo veáis al final de la partida Lo primero que habéis visto no es de esta partida Es de otra partida que salió en un directo que hice ayer en Youtube Así que nada, muchas gracias a todo el mundo que estuvo por ahí Y ahora mismo estaremos también seguramente haciendo directo en Twitch Intentando hacer este desafío Por cierto, mañana tendré que anunciar el ganador del sorteo del mando de Vicius De cuatro palancas de Play 5 Así que está tan loro Y si alguien no ha entrado en el sorteo Podéis pasaros por mi Instagram que aún sigue activo hasta mañana Nada más chicos, espero que os guste esta serie Estamos reventando a tope Haciendo partidas con muchas bajas Jugando solo a cuchillo arrojadizo Cosa que es bastante complicado Así que nada chicos, espero que os guste Dejar un like, un comentario si queréis ver más vídeos de este estilo Gracias a todos y hasta la próxima Chao Vale, ahora sí Vámonos chicos, esto es lo que queríamos Un buen dominio ¿Qué me he hecho ahí, nene? Nada más empezar Mega baja Mega baja nada más empezar Pero de free De free Todas en las fit mías Creo que es que no me la han podido ni cortar Creo que no me la han podido, creo que ni me la han cortado Qué lástima porque me quedaba una para la cadena, eh Me quedaba una para la cadena Joder, qué pedazo de jugada me acabo de hacer ahí, tío Qué barbaridad Si yo voy a matar uno más era cadena de bajas, tío Qué puta barbaridad lo que acabo de hacer Aún estoy flipando, eh Voy a hacer ahora un vídeo de esto para Instagram Y para TikTok fresco, fresco Ya verás Mierda Qué barbaridad lo que acabo de hacer Joder, aún estoy flipando Aún estoy flipando, eh Madre mía Mierda Mierda, mierda, mierda Bueno, 23 vagas, en esta partida vamos bien En esta partida vamos bien, chicos En esta partida vamos de lujo, chicos A ver si llegamos a la 100, va 29 bajas, chicos Yo esto acaba de empezar Puedo llegar, eh Puedo llegar Si sigo a este ritmo llego Porque no tengo que parar No tengo que parar de matar, chicos Mierda 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 Wow, 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 wow 38 bajas, chicos Seguimos para arriba A por la 100 Let's go Mierda Y Joder Mierda Vamos, vamos, vamos 47 bajas, chicos, y tenemos racha Venga, vaya, Sone, rápido, rápido No pare, no pare de matar, por favor No quiero ni mirar las bajas que llevo No quiero ni mirarlo Bueno, ya lo he mirado, 57 Mierda Hostia, 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 me estoy poniendo nervioso, eh Porque veo que puedo hacerlo No, 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 60 bajas, chicos, seguimos Vamos, más rápido, Sone Me las hago, eh, las 100 bajas, chicos Pero sobradísimo Sobradísimo, eh Sobradísimo 66 bajas, chicos Venga, vaya, Sone, no lo miren más, por favor Hostia, hostia, tío Muy buena, Leiva Me estoy poniendo nervioso, eh Venga, va Mierda He fallado ahí la coafit, tío He fallado la coafit ahí por hacer el mono, eh Altyom esto policía Ha, piso Apesí, ya Apesí Anatomdan aldığın pompa dediğin, tüm culinciden benim yolsada pompa olabilir mi? 10'du Bergen bonus turuş ettiğinde Evet Yok Onda bir arıza olmuş Onda bir arıza olmuş Evet Onda direkt Ama onda Avantajım vardı Yukaride Operasörde olduğu için Dedim ki Opev Şu an Çalıştı 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 Anadıldı direkt zaten Bunu deri Apesia Yo que no se como se silencia la gente No se como se silencia la puto Me he puesto nervioso Ya no voy a llegar a las 100 bajas No voy a llegar porque me he puesto nervioso Tío Me estoy poniendo nervioso y no voy a llegar 80 bajas chicos 20 bajas solo No, no Mi equipo ha dominado Mi equipo ha dominado Se me va a acabar la partida Se me va a acabar la partida 90 bajas 10 bajas me quedan 91 bajas 91 bajas chicos 91 bajas porque mi equipo ha dominado todas las banderas 91 bajas chicos Que lástima eh Porque esto era una partidaza Esto ha sido un partidón Que lástima tío Que me haya quedado un rato parado Silenciando a la gente Porque me hacía las 100 bajas en esta partida Me las hacía 91 bajas jugando a cuchillo y arrojadizo Esto es increíble